Buenas tardes a todos y bienvenidas a la presentación de la segunda quincena del mes de agosto. En este caso, Bodegas Montbietro nos trae un ejemplar de su colección Cepas Viejas. Todos conocéis esta colección que está protagonizada por los monobaritales de Bobal, Monastrell y Merseguera. Y en este caso, y para refrescarlo a escávidas horas del mes de agosto, tenemos un blanco que se suele servir entre 6 y 8 grados y que acompaña muy bien a las ensaladas, a carnes blancas y que también se puede tomar como aperitivo previo. Bien, pues este Cepas Viejas, 100% Merseguera, Bodegas Montbietro la he elaborado dentro de la denominación de Origen Protegida Valencia y lo hace a través de una maceración carbónica. Cuando en esta fermentación alcanza los dos grados alcohólicos, lo que va a hacer es sacar la materia prima, prensarla y después pasarla a barricas, donde va a terminar de realizar esa fermentación alcohólica. Es el proceso de conseguir la graduación alcohólica deseada, que en este caso son de 12 grados. Una vez ha terminado la fermentación, el vino permanece en el mismo sitio para hacer una crianza sobre días durante dos meses. Y durante esta crianza sobre días van a realizar batonás semanales. Bien, pues vamos a ver cuál es el resultado de 13 Cepas Viejas Merseguera. Como podéis observar, y si alguna vez lo habéis probado, en este caso la Lainada 2017, es un vino amarillo, amarillo casi pajizo, con unos bonitos reflejos verdes, es un color muy brillante y muy limpio, cuya nariz protagonista se nota la crianza sobre días y sobre todo hay frutas de hueso y notas florales. Pero a mí lo que me gusta es que me recuerda a los orejones que todos comemos los orejones, estos que son cetas de Navidad, pues me recuerdan a esa fruta, esa fruta pacificada, pero también tienen notas balsámicas y de hinojos. En boca, es un vino con cuerpo, es bastante untuoso, tiene un largo recorrido, tiene una acidez equilibrada y esos albaricoques o orejones pacificados y esos matices florales vuelven a surgir. La verdad es que es un vino muy aromático debido al tipo de clima que tenemos aquí en la Comunidad Valenciana, es un clima cálido, con mucha influencia mediterránea y como sabéis que está en Murguedro, cerca de esta zona valenciana y del Tiel Requena, pues intensifica todavía más los aromas por ese corte continental que tiene. Bueno, esperamos que os haya agradado el vino, os lo recomendamos que lo probéis y nos vemos ya en septiembre. Un saludo a todos.